Él no quiere que conteste, quiere que yo... Bueno, continuemos adelante, sí señor. Para el chino, en su carnal, parables ingleses, los que rizvan. Llegaron los cuervos, raza loca, San Gregorio Zacapichwa, Polocholula, Llegaron los cuervos. Báinale y échale sabor. Báinale, váyanles para los que andan buscando pareja de Dios. Venga la cumbia, venga la cumbia, pongan la bandera chaleadora, bailadora, pongan la bandera chaleadora, bailadora. Venga el que retome, venga el que retome, venga el que retome. Báinale y échale sabor. El chino se va, para el paramequino, y su carnal, y para los simples. Buenas noches. El chino se va, para el califa, sí señor. Qué bonita rola. Échala pa' atrás. Échala pa' atrás. Mi información es Jenny. Grabando el evento. Báinale. Échale Jenny. La gente de Crisco, Puebla. Báinale y échale. Llegaron mis paisanos, eh. Báinale y échale sabor. El lente más cachándote. Grabando el evento. El flash mágico. Champo José Pro. Y el chum. Venga. Ajá. Y eso se va, para el paramequino, y su carnal, y para el silencio. Pedrito Luna. La familia de Nueva York. Esa noche presente. Como dice, como dice, como dice. Toda la 42. La payasa. Todos los soldados de Gran Familia Mexicana Los chavos Los niños malos La Gran Familia Mexicana Estrés del Éxito Y toda la Familia Mexicana Juega para las payasas Los soldados de la 42 Con un chavazo bien perrón Chavazo Como dice, como dice, como dice Para los padrinos de sonido Para el barista Romero Molina Pedro Saldivar Vázquez Están los padrinos de sonido Gracias por la invitación Llegó el Manchito Vázquez El que estaba agarrado Y ahora con el sonido Venga, venga Vámonos Y otra vez Para sonido Thunder Boy Y otra vez de la gente Distrito de Matamoros ¡Guacachula! ¡Guacachula es guacachula! La gente de Acrisco Fuema ¡Guacachamaco! Con un chambasote ¡Guacachamaco! ¡Guacachamaco! ¡Qué bonito los decinos! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito tema! Toda la gente bailando Muchas morres tumbando Toda la gente bailando Y el chamorro retumbando, venga Chambango Y esto se baila De dos pasitos No baila el Pedrito Báilale Pedrito, báilale Báilale, báilale, báilale Muévelo, muévelo Ah, pero qué sabor Esta es la cumbia de los efectos Esta es la cumbia de los efectos Ese grupo es un paya Y viene el sabor Juanito Live La champa maniá Desde la urbe de hierro, New York Ya sé Ya sé Yo tengo a Gachito Perret Gachito Perret Para los novios Y ese chapazo Perret Para la familia me encanta Hasta que te lleve la calaca Los niños malos Los de los 42 Los chavalobros Los chavalobros Y las estrellotas del éxito La lisa, sí señor Venga que retompe, venga que retompe, venga que retompe Puras estrellotas Puras estrellotas Estrellotas del éxito Chamba Esta es la cumbia de los efectos Ajá Vamos Como dicen Esa no se va Hasta Los Ángeles California Llegó a toda la familia Villegas Chilanguita Fura familia Romero La gente de la Soledad Morelos Familia Romero Familia Villegas Botón Chabazo bien perrao Chamba 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 Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 ¡Suscríbete al canal!